Hola, soy Adriana Serna, Voice Over & Coach, locutora comercial con muchos años de experiencia y a partir de ahora he creado este espacio para poder estar más cerca y poder compartir todo lo que he acumulado como experiencia en estos años. Así que no dejes de suscribirte a mi canal, sigue todas mis redes sociales, ahí vamos a estar muy conectados. Voy a estar entregándoles información, tips, algunos consejos, muchos ejercicios y estén muy atentos porque ya llega nuestro ciclo de charlas, talleres, donde vamos a poder compartir información y sé que vamos a poder hacer cosas maravillosas para que puedas lograr conectar tu comunicación y conectar a través de tu voz.